Muy buenos días, iba a decir tarde, si ya pasé la una, tengan todos ustedes a esta 16ª sesión de la Comisión de Dirigencia y Desarrollo Sustentable a desarrollarse el día de hoy, 15 de febrero, a las 13 de la tarde. Vamos a pedirle, por favor, a nuestra secretaria, el doctor Héctor Medina, que nos haga el favor de hacer registro de asistencia y de regreso entendido. Muchas gracias, buenas tardes. Ciudadano de Mieto, te quiero la llama. Presente. Ciudadano del gobierno, presente. Ciudadano del gobierno, presente. Ciudadano del gobierno, que nos haga la declaración. Ciudadano del gobierno, presidente del gobierno, presidente del gobierno, presidente del gobierno, presidente del gobierno. Muchísimas gracias, doctor. Una vez visto el punto número uno y declarando al gobierno humano, para que hagan legales todas las decisiones que tomen esta reunión. Pasamos al punto número 2. El punto número 2 es propuesta de orden del día y despuesa aprobación. Punto número 3, asunto relacionado con el apoyo económico de 20.000 pesos para llevar a cabo la propuesta de esterilización de perros y gatos en situación de caída. Punto número 4, solicitud del decreto veterinario socialista Román Navarro Barba, jefe de Polquía y Medio Ambiente, para que se apruebe el horario de operación para la actualización del apoyo para el 25% de valor comercial al personal de aseo público por recolección de material reciclado en remortis. Punto número 5, solicitud del médico veterinario socialista Román Navarro Barba, jefe de Polquía y Medio Ambiente, para que se apruebe el horario de apoyo para el trabajo del 25% de valor comercial en personal de aseo público por la presión de material reciclado en remortis. Punto número 6, petición del médico veterinario socialista Román Navarro Barba, jefe de Polquía y Medio Ambiente, para que se apruebe el horario de convenio de la sanidad para el programa de actividades en materia de prevención, de la actividad, combate y control de incendios por estados. Punto número 7, dictamen de valoración del médico veterinario socialista Román Navarro Barba, jefe de Polquía y Medio Ambiente, respecto a la asociación del arquitecto Gerardo Gutiérrez Cíñez, respecto al predio currano ubicado en la calle Alemania número 558 en esta ciudad. Como punto número 8, asuntos realizados con el presidente de la señora Adriana Gobera, a ser esa estrella, gerente administrativo del preparador de los votos S.A. de C.B.R. Como punto número 9, puntos varios, y como punto número 10, clausura. Muchas gracias, doctor Medina. Quien tenga bien aprobar los puntos anteriormente expuestos, manifiesto, por favor, levantarnos su mano. Te espero por la invitación. Muchas gracias, doctor. Entonces, si gusta, vamos a pasar a ver los puntos. Ya nos los leyó, de una manera muy acertada y clara nuestro compañero o elegidor, doctor Héctor Medina Robles. Y vamos a pasar al punto número 3. Este punto, como ha sido la explosión del torre, es la petición del apoyo de los 20 mil pesos para llevar a cabo la propuesta de esterilización de perros y gatos en situación de calle. Si ustedes recuerdan este punto, lo vimos el año pasado. Tengo una petición de una... Primero fue elegido José Antonio de Serra, que lo subió acá a bien. Luego después se hizo una sesión colegiada de la Comisión de Diricia de Hacienda y de Desarrollo Institutivo. Bueno, y se aprobó que se adhiera el apoyo. Se les pidió en aquella ocasión que hicieran un escrito para que esta asociación hiciera la planeación de las actividades que iba a usar con esos 20 mil pesos y que estuviéramos viendo de qué forma se pudiera sustentar ante tesorería el empleo de ese dinero para que se justificara con los dados que nos pedía tesorería. Y eso quedamos en veros también de veterinario Obramón, que a ver con los niños y los dioses. Se hizo todo esto, sin embargo, la petición que hicieron la asociación llegó muy tarde, llegó en diciembre, o si mal no recuerdo ya casi los últimos de diciembre. Y esta petición, pues ya fue demasiado tarde y no alcanzaron a hacerla en el año pasado. Y precisamente para eso, bueno, mencionarles también, perdón, que con nosotros está invitado el coordinador de la coordinación de Desarrollo Sustentable y Ecología, el médico veterinario Obramón, quien nos va a hacer el favor de ampliar este punto para ver la razón por la cual se les pidió a la gente de la asociación que nos hicieran recalentarización de las actividades. ¿Tiene la voz nuestro compañero Obramón? Fue venido a que, como ya el tiempo informa, ya no se podía hacer la gestión, porque estaban hasta finales del término del año y la ejecución se iba a hacer 2 y 3 de enero, lo cual ya era al año siguiente, entonces no se pudo ya llevar a cargo y nada más, pues nos pidieron que se retomar. Ya estaba aprobado, nada más retomarse en otra ocasión y se está poniendo a pedir que se apoye ya nada más lo que estaba autorizado para que se pueda hacer ejecución en este año, lo que ya se había autorizado, la misma cantidad y nada más retomarla para una fecha posterior probablemente estar más o menos contemplada para el 22 y 23 de mayo. ¿Hay algún lugar que la van a realizar? En la Alameda, yo pienso que ahí fue el espacio que tuvieron ellas y es un lugar muy acorde debido al espacio, que tiene estacionamientos, maria abierta, hay un parque de peregrino, y ahí hay un espacio compartido donde pueden realizar las cirugías dentro y tienen también baños sanitarios para alguna necesidad de ahí. Y se hacen una programación ya, la presentaron una programación pues para no estar aquí la mayor agente. Cada media hora, cada hora, están citando gente, dos o tres, para que se puedan estar realizando sin tener alguno de personas también ahí en el espacio. ¿Cuántas personas van a ser las cirugías? Vienen de tres a cinco médicos, más o menos. Sí, porque están viendo que van a ser 60 cirugías un día. Un día, cuatro, tres. Un día, tres, tres, una buena cantidad de cirugías. Tomando en consideración que más o menos el promedio de cirugías que hacen son de dos, el promedio de un médico veterinario, un ayudante también. Entonces, qué bueno que hay una buena cantidad de personas y que terminen pronto de ser la actividad. Pues va a ser una obra muy interesante, sobre todo para evitarla sobrepoblación de perros y de gafas y animales acompañados en el ser humano. Y es una manera pues, siempre recuerdo ese comentario, porque es una manera de interrumpir la circulación del virus rádico de los animales silvestres al humano. Es, como siempre pues, que habíamos comentado en otras ocasiones de que el virus rádico se encuentra circulando en los animales silvestres aquí en nuestra región, principalmente en el zorrillo y el quiótro, lo que es el levantío, el matófono. Entonces, es fácil que pudiera pasarse de un animal silvestre, en este caso el zorrillo, porque muchas de las veces los perros y los médicos, los perros, van a cazar los zorrillos. Y es más fácil que sea agredido a ratito un perro por el zorrillo, ¿verdad? Y que transmita la rádica si no está vacunado. Comentarles que habitualmente siempre, como requisito antes de esterilizarlo, se pide que estén vacunados los animales, también, o que se vacunen posteriormente para cerrar ese ciclo. Yo considero que es una obra muy interesante que el Ayuntamiento está trabajando por tratar de incidir en que haya menos riesgos en esta, por la inspiración de esta enfermedad. No sé qué les parezca a los compañeros o qué lo tienen respecto. Si me permite hacer una pregunta técnica porque les conozco. Si son perros que están en situación de calle, ¿cómo nos podemos nosotros dar cuenta que ya está previamente la información familiar o indistintamente o indistintamente se está a poner a una de la carrera para poder especificar? Estos perros que se están rescatando en la calle es con la finalidad de registrarles un hogar y que ya quede adoptado y estabilizado a la vez para evitar la proliferación. La misma, en un grupo de personas que están haciendo la petición, ellos se encargan de buscarles un hogar donde ya el perrito llegue a una mano donde ya si se les preocupan de alguna manera ya no hay problema de que se esté proliferando. Y respecto a la pregunta que hacía el doctor, la mayoría de los perritos que están en situación de calle, pues a mi torre son perros que nadie se hace cargo de con ellos para que una vacunación que lo que comentaban fuera completa necesita ponerle una vacuna a un animalito y luego después como al mes o mes y medio ponerle la segunda dosis y ya después se reforza cada año en sus campañas. A nivel nacional se ponen a vender campañas como en marzo y luego después de septiembre y así con eso cumplen todos los animalitos y que mínimo después de eso una sola vez al año se estén revacunando. Pero en el caso de los animalitos de la calle lo más seguro es que no tenga su esquema de vacunación porque nadie se ha hecho caso. Entonces se reinicia una vez que se esteriliza, ahí se reinicia su primer vacuna y luego ya se le cita para que se le ponga ya al mes su segunda vacuna y después cada año su revacunación. Es más o menos el esquema que se realiza, ¿verdad? Sí, ya sí quedan protegidos los animales. Entonces es una manera pues de darle esa contención a los animalitos de calle en el supuesto de que no tiene ninguna vacuna porque no hay ningún documento que lo pudiera comprobar. Bien, pues, si... Yo nomás iba a preguntar Buenas tardes Bueno, comentaba sobre el tiempo obviamente se le mencionó no se pasó a hacer la contención del recurso la primera vez y la partida de otras veces de este año y cómo va a proceder si tenemos el recurso va a ser directamente la justicia en el pleno o ya lo tienes ahí en el presupuesto cómo te lo ves no sé si le tenga que anexar aquí que de la partida pulana se va a sacar de dinero para hacer el proyecto, ¿no? No sé si tengan dudas de eso o cómo va a funcionar. Pues nada más sería que como ya estaba autorizado nada más se acuerde a retomar. Entonces no, no, no sería culpa de mis oficios estando en esa puerta se van a... a la hora de ver una tarde que se anexe de la parte... perdón, de la parte pulana de tarde a la fecha pulana y se anexe al proyecto así como iban a solicitar para que queden veces el antecedente sobreviene o sea cual se vuelvan a quedar de nuevo a cuento dentro del nuevo proyecto o obviamente ya es de tiempo y forma para que se vea el proceso como estábamos comentando. Sí, de hecho, de hecho la petición para hacer una que les nos olvidó Tarcín Tacho es el que nos comentó que básicamente como el tiempo decía que se iba a retomar de la misma partida que era 4-4-5 y que se iba a tomar de la misma partida de la misma partida de hecho teníamos una duda que el objeto no lo pudiera agarrar para otra cosa y si la sendaron que estuviera para este año en esa misma partida. hubo la participación de las personas que vienen aquí de la compañía de este caso de la persona del grupo de rescate animal de Guadalupe Caridad desde Carmelita Hernández y de Guadalupe Caridad Muñoz estuvieron ellos tratando de poder sacar ese dinero y le dieron mucho seguimiento para que no se las pudiera hacer esa partida y aseguraron de la misma partida que era 445 de ayudas sociales en el grupo de rescate animal vamos a citar aquí era mi pregunta a ver si no se pide con ustedes la redacción estaba a ver si era mi pregunta me parece si estaba la partida está el gobierno adelante eso es lo que se puso para no bailar así es está teniendo la rata muy bien pues ahí serás con el otro comentario no muy bien pues entonces echen las declaraciones y preguntas anteriores que tengan bien aprobadas las condiciones que lo comentamos manifiesto por favor levantamos su mano bien tres gracias 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 entonces se aprueben estas condiciones y para subirlo también en las condiciones que lo comentamos bien el punto siguiente es el punto número 4 y aquí como bien lo comentaba ya nuestro compañero el fijo el doctor Héctor Medina pues es una solicitud para aprobar las reglas de operación de un programa que ya vino operando desde el año pasado para autorizar el 25% del valor comercial de la basura de los reciclables que recolecten los remortes de la ruta de los remortes los trabajadores de servicios municipales que laboran en este componente de acción pública recordarles que es una motivación para que estos compañeros del ayuntamiento tengan ese ingreso extra y que se que se motive un poquito más hacer reciclaje para que también disminuya la cantidad de toneladas de basura que se va a nuestro relleno sanitario o basura municipal y que inclusive pues sirva para crear un poquito más de la cultura de reciclar básicamente es este programa el que ya hemos empleado los años pasados se les ha entregado se les está entregando año con año pues a los a los trabajadores de la cantidad de lo que recolectan y creo que no ha habido ningún problema Ramón no sé que nos pudiera comentar respecto pues sería el procedimiento que se ha ido haciendo con anterioridad y pues como dice usted es un apoyo y un estímulo para que ellos también estén alertas de que parte del material que se pueda reutilizar no se vaya al receder la mayor importancia reducir la montaña en el receder y darle un segundo aprovechamiento al material que se rescate no sé si es la primera sería a partir de la primera sería este y la segunda es hasta el 30 septiembre no se va a el ayuno del siglo no se va a tener un acuerdo de la administración son proyectos como otros que hemos aprobado se ha pedido pues que sea al mes de diciembre para que no pierdan esas personas pero como lo consideran que es durable podemos presentarlo en la sesión del ayuntamiento yo en particular yo propondría pues que en este caso extendiera hasta diciembre para que no se cortara ese apoyo este les comento pues aunque en otras ocasiones algunos proyectos son hasta el cual cuando termine el año del mes no se van las propuestas que se harán con ustedes lo que más que propuestas que aún dice que el justo lo que ha hecho no es lo mismo pero si se da hasta el 31 de diciembre considerando que tampoco le vamos a dejar a la administración una situación por tres meses y no es algo un negocio porque pudiéramos apoyarnos y que el ayuntamiento nos apoye para que sea esta que no se crece el tipo me fue escribiendo con muchas gracias quiero comentar sobre cuánta es la cantidad de material que se recicla igual que no llega al vencer para eliminar la montaña de basura que ya se tiene de la acumulación si no se si tiene la acumulación de un año más o menos cuando lo que se está ¿cuánto de basura que tiene cuánto de basura cuánto es lo que estamos reciclando no, no se no va a ser como para ganar los comentarios si como información general para que cada la acumulación que no es tanto lo que estamos haciendo en la sesión para que estamos con tantas toneladas reciclando por parte de la administración de servicios municipales y eso lo que abona es una eliminación de producto que no llega al vertedero y obviamente se le ha dado un reciclaje para minimizar la contaminación a nadie pero también me parece aceptada la petición que hace el director Víctor sería importante conocer en relación al año pasado por decirlo así más o menos cuánta basura se recolectó cuántas toneladas cuánto fuerza es lo que se robó cuántas personas son las que trabajan en esas rutas cuántas rutas son y sobre todo pues para ver que en este caso pues su apoyo económico va a ser esfuerzo que les se resabe un esfuerzo que le percute también el disminuir el impacto en la vida pero sería interesante tener esos números sobre todo para fortalecer la propuesta que los más compañeros que no le han costado así es entonces se va a llegar para que la presente el cabello claro que sí gracias bien pues en relación al punto sí me gustaría conocer quien tenga a bien aprobarlo lo maneja y se levantando su mano bien por humanidad o sea bien bien este fue la regla de operación pues básicamente si ustedes se fijan el punto 5 es un punto pues relacionado al mismo que ahorita tratamos de forma abundante y que es para hacer el pago el pago o lo mejor para aprobar las reglas de operación que son las mismas y en este caso pues es para hacer el pago del 25% sobre el valor comercial que se paga pues a las personas de la señora no sé si crean conveniente hacer otra otros comentarios o ya se ahorra lo que está lo que está perfecto igual está la partida de todo se va en el documento la partida de tu lado igual que se mexe la información más señalando se cala el reforzo como tal la propuesta ya está hecha ya se ha venido trabajando perfecto perfecto muy bien entonces una vez hechos por las agresiones anteriores quien tenga bien aprobarlo manifiesto por favor levantando su mano el pago de este 25% muchas gracias son 3 de 5 y se apruebe este punto con la mayoría de los presentes bien este pasamos al punto número 6 este punto número 6 también es otro otro acuerdo que ya hemos revisado y que hemos estado renovando año con año es un proyecto muy importante sobre todo para conservar la flora y la fauna también silvestre que se encuentran en nuestro área rural se va a leer siempre hace unos convenios con los municipios sobre todo para aportar algunos recursos para que se luche de forma eficaz contra los incendios forestales es el objetivo principal que en esta época de estiaje y de calor que empiezan es muy fácil que empiecen los incendios forestales esto no ha sido que no solo incendios forestales sino incendios urbanos en muchas flores maldios en este caso no hay brigadas para esto pero si para los incendios forestales los incendios forestales pues no solo se extiende se extinguen grandes cantidades de bosque de guanturralas y de hierbas que sirven de vivienda para muchos animales y fallece entonces en este caso siempre nos apoya el Estado con un contrato como este que ahorita le vamos a pedir a Ramón que nos explique en forma global su funcionamiento cómo ha sido y cuáles son los recursos que nos apoyan adelante pues el apoyo que nos brinda el Estado es la capacitación para los brigadistas también nos presta herramienta y aporta 3.500 pesos de combustible para el vehículo durante los tres meses que se ejercen y generan también ellos un seguro de vida para los embarcantes eso es lo que nos apoyan ellos y prestan un radio móvil para comunicación radio móvil sí una pregunta y luego comentar de la pregunta es estas brigadas están obviamente coordinadas con conexiones sirios un poco ¿no? Sí ¿cómo funcionan ahí? Depende de Colombia pero estamos a un lado después con protección civil y un menos para estar no hacer repetición y todos al mismo sitio tenemos una comunicación para estarnos monitoreando un incendio en tal parte ya que son la brigada de la ecología a un incendio en tal parte o a veces que no es suficiente la brigada se pide apoyo a bomberos o a protección civil para reforzar inclusive el año pasado tuvimos el apoyo hasta del Estado y no le llegó pero a goliar también un incendio muy fuerte y es también un acuerdo del Estado y se tiene que estar monitoreando y se tiene que estar reportando los incendios sobre los combativos ya los comentarios abonando al proceso por iniciativa de un productor de aguacate es el comentario que se sabe es que necesito hacer unas tomas de agua de mi propiedad pero necesito especificaciones vamos para instalar el producto y la carga cualquier vehículo y si se me me apoye es la condición civil para que me dejan vender medidas etcétera todo fue verbal obviamente se me aguarda bien y ya me manda a una persona de su personal y ya se llega al punto y se hace las medidas y se hace 3 metros sin fracción para que se la troca y le puse unas planchas de cemento y esos puntos ya quedaron ya se construyeron nuevos y quedaron notificados en la división de protección civil para el momento de un incendio que ya tenemos tomas en ciertos puntos de trono que ya vamos a hacer gracia para que no haya trato transcurso ir a cargar a distancias y la verdad que van a voluntar de los almacenados en este sentido de que están haciendo tomas específicas para el uso de ellos mismos igual de los servicios que pueden hacer bomberos o contención civil para dar el apoyo la verdad que buena coordinación y les comentaba que ya tiene Daniel Hernando en un papel donde están los puntos de carga para cuando les recorten algún diseño y ya la va a hacer carnaval y regulada se carga porque no había el tiempo igual la fuerza implementando algunas no sé cómo están los trabajos en algunas otras delegaciones y no se la cabecera ahí si nos hace la compañía de hacernos llegar porque así como decía a veces el traslado personal en el vehículo para la carga de agua pues eso se hace muy pesado muy lento entonces no se puede ir en el vehículo más rápido cuando la carga que lleva y se daña más el vehículo sería esa oportunidad pues nada más ubicar los puntos y ya eso es más fácil desplazarse así una carga de agua y ahí andamos las tomas son unas de dos pulgadas otras de tres estamos depósitos ahí aquí el camino es escandable vamos a decirlo así con todo gusto un listado más o menos de los nombres y las comunicaciones anticipadas y eso también porque los vehículos no están en condiciones ni son para tanta carga así es si no hay que llevar a personal a veces alcanza sobrepasar la carga que debe llevar el vehículo cuando sumamos el agua no sé si incluso por los tiempos son emergencias si hay mucho miedo pues de aquí hay que caer para el traer que es malento y de aquí hay que llegar y para regresar eso de cargarnos si no tenemos minutos o quitada posiblemente en algunas zonas están retiradas si tienes que llegar a los pozos de este lo que también están hay cargas ahí pero si hay un trayecto muy largo en una hora en una hora ya de que vuelve la duda donde va entonces tienes un punto ya así como seis minutos pues rápido o sea que incluso me comentaron también en ciertas situaciones que si el personal de los mismos avocateros anda ahí corto la llamada sabes que voy a cargar ahí vamos a apoyo al personal ahí y obviamente con las indicaciones de los que están capacitados y a todo de por aquí que por acá y se hace también con los vecinos los avocateros han apoyado esa idea y pues ahora se aprovechan hacemos una unión a un equipo y para adelante es un equipo es muy importante su comentario sobre todo porque incide mucho en este tipo de convenio que hay que fortalecer porque desde mi punto de vista ayuda mucho a la seguridad tanto de personas transportes que tenemos ya de repente vehículos pesados un vehículo pesado con tantos metros de agua en movimiento es un peligro para que estén así entregarados vehículos que la gente nota muy bien de repente el freno o otra cosa ya han ocurrido en otros lugares accidentes de este tipo porque lleva cargas muy pesadas en algunos vehículos que aunque no estén tan deteriorados entonces aborra mucho la seguridad personal pero también aborra mucho la oportunidad de atacar pronto este tipo de fenómeno que en este caso ha provocado la mayoría de ellos y sobre todo en un ratito con todo el viento crece y se expande el viento por el otro entonces limitando oportunamente creo que va a aborrar mucho al tratamiento de cuando partenero entra a Ramón y platicar en las demás áreas para involucrar más a la gente a que participe en el trabajo de equipo en este tipo de problemas que a todos afectan en el sentido me parece muy interesante la propuesta entonces llega tu comentario de los del pago el pago el año pasado el pago fue de 7083.18 el fuego del jefe de cuadrilla y de los demás sería fue de 6.334.44 eso fue lo que se autorizó la gente y ya si se aprueba ahora con el 4% que fue lo que experimentó a nivel general se quedaría en 7.366 puntos 51 para el pete de americano y para los minoristas 6.604.46 o sea tenemos como referencia que con la comunicación que pudiera haber lo que fue el año pasado el incremento generalizado que sería el concorrector de este año para que también bueno si yo creo que lo afinaría en el detalle de publicidad mayor con los las tapas que ellos generan los movimientos y tal yo creo que la base del pago si de hecho la propuesta viene así con lo que comenta la partida va a tomar el proyecto 18 que es compromiso económico sin caso pero en el tesorería va a ser las 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 aprobado por la mayoría de los presentes son 25 bien el siguiente punto es un punto el punto número 7 como ya lo comentaba nuestro compañero director doctor Héctor Medina este es una dictadura de valoración del de Ramón Navarra Barro jefe de litología respecto a una solución que es el arquitecto Gerardo Gutiérrez y respecto a un predio urbano ubicado en la calle Alemania 15 de esta ciudad antes de comentarles que hay este tema desde hace unos pocos meses dos meses tres meses por mucho la compañía pues se aceptó el ayuntamiento la compañía constructora para hacer un proyecto de desarrollo de construcción de algunos lotes es en la zona donde está el campo industrial lo que es lo que hay en Gonzales y por ahí están construyendo hubo una petición por talar algunos árboles esa fue la petición inicial y nos pidieron que fuéramos a hacer esa evaluación fue el ramo un servidor también y estuvimos comentando contando con el dueño como con el proyectista de que no era factible de que no era factible que pagáramos árboles vivos ya que fueran las iglesias de nuestro medio es esta zona es esta zona es la parte que no es un que es el área de campo esta es la parte por decirlo así la parte norte del campo antes de eso más abajo antes del campo esta la parte que se va a afirmar es abajo es la parte sur la parte sur del campo y comentamos que no era factible pues que se talaran árboles que era importante que se conservaran pero que si se les diera de repente un tratamiento a algunas pocos árboles que tenían ya alguna no, ya lo más vivo que estaba seco pero había muchos que tenían ramas en malas condiciones y otras que tenían muérdago también entonces comentamos que básicamente como estaban bien ordenados entre los árboles que obra pública diera su dictamen de que se pudiera integrar el árbol al proyecto de construcción de las casas como se hace en muchos lugares que el árbol no se tumba y se adecua el proyecto de la casa a que se crezca con la en este caso inclusive estuvo también ahí el compañero regidor director de la de la comisión de obra pública nuestro compañero Luis Arturo y él opinó él opinó que si la comisión ya había visto ese punto y que era factible que que se pudiera incluir en el proyecto de construcción de las casas y que lo destruyera y que no había ningún problema por hacer en ese espacio lo que son por lo que tiene la casa la zona de los cuartos 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 nosotros comentamos pues que debería de hacerse una propuesta donde no se tardarán los árboles y donde se se comprometiera o sea que la gente que que está con ese refracionamiento le diera el cuidado inclusive en ese rato estuvo este nuestro compañero Ramón con esta medida dio la opinión de que lo que pudiera ser una poda de repente este que fuera sanitaria para evitar el muerto pero también una poda estética para quitar todas las ramas que ya estaban algunas ya sin vida y dejar esos árboles en buenas condiciones para que se quedaran ahí razón por la cual hubo la nueva propuesta que se la dio a ustedes es esta propuesta dice dirigida a que se proyecta realizar una acción urbanística con uso de suelo habitacional de la ciudad alta H4 Yucu denominada fraccionamiento marata residencial en predio urbano ubicado en la calle Alemania número 158 al poniente de la ciudad de Patitlán de Morelos con una superficie aproximada de 2.498.30 metros propiedad de las raíces JV han hecho usted la propuesta del proyecto haciendo su conocimiento que en la parte posterior de una sección de notificación se localiza el volado existente el cual se conserva dentro del desarrollo dejando a consideración de los propietarios de los proyectos la adaptación de su proyecto de los mismos de momento que pretenden edificar por tal motivo les solicitamos la autoridad correspondiente para obtención de la licencia de urbanización agradezco a su obtención de apoyo y que vamos a esperar su aprobación de la extinción entonces quien guste ver estos son los lotes y ahí está la ubicación de los mismos como ya tenían la licencia y el permiso de obra pública esta obra ya va a adelantar de hecho ya tiene toda la zona de las FARC es un asfalto grande lo estoy checado está muy bien construido como de 20 25 centímetros de los otros pues ahora hay quien pone 10 o 15 centímetros ahí se me hace más o menos grande y ya está ya la zona de los pero quisiera que nos platicara Ramón en el sentido de que fue como experto en este tema pues que ir más que nada para nosotros lo importante es conservar los árboles que es por lo que se pedía y se otorgaba pues nada más la facilidad para poderlos podar salerlos de nuevo luego y las ramas que estuvieran en riesgo nada más y darles la permanencia de los árboles ahí dentro del espacio ya que es son varios árboles que están ahí en ese espacio que sería bien importante pues su existencia y para beneficiar aquí básicamente la propuesta es darle mantenimiento y adecuar y adecuar y adecuar los propietarios que es importante no derivar los almas vivos y que y adecuar el desarrollo orientacional a que se integra la vida del humano entonces de una forma otra eso fue lo que plantearon y los almas se van a conservar no sé si hay una otra duda o pregunta o comentario al respecto pues yo como veo el plano aquí obviamente no sé de qué ha hecho el apoyo hay una realidad supongo que es esta que la redondación al fondo que sería este punto si pues al promesaje con todos los árboles toda la parte que se hace marcar todos los dos árboles que se han salido de se van a ver muchas veces y este es esta es esta es la entrada aquí ya tiene una pared tiene una pared tiene una pared y tiene una pared aquí si están árboles aquí todos todos los árboles que juntamos con el árboles están aquí al fondo del cambio de los árboles y es aquí y es esta sobra aquí en este mapa faltó poner sus árbitros donde están acá en donde están si están 50 con árboles entonces así que también un punto puede tener árboles y aquí estamos viendo por ejemplo los dos que hicieron solo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho falta falta estos todos aparte esta no no es toda la extensión que tiene tiene ese espacio de que hay que hay exacto porque hay esa corresponde a la casa donde vive el dueño del campo que es el río y al parecer en los centro la única parte que va a que esta comunidad de ya está es este es un proyecto pequeño está muy grande son dos mil quinhentos metros dice aquí estamos viendo que es un campo de fútbol tiene diez mil metros es una cuarta parte de un campo de fútbol en la bícica que hicimos esta zona los arbolitos están en esta parte y en total son 41 árboles el proyecto original era quitarnos más que lo hicieron una una pues que te puedo decir una pues reacomodada por el proyecto original de darnos árboles aquí aquí están los árboles y vimos a ver que estuvieron hasta los árboles y le planteamos que si él quería hacer con la destrucción se iba a autorizar y que tendría que ver la forma de que estos árboles se incluyeran el desarrollo de la mortificación y en este caso pues yo no pedí la distancia que va de la pared a largo pero no son muchos metros no son las que están dos pies más variadas por la altura que se ve van a tapar hasta tiene 37 no 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 ahí lo físico esas son yo creo pero si si más lo físico te das cuenta que no va alcanzar a tapar delote ni una tercera parte delote al menos que yo me aprecié sí pero de una forma o otra los abuelitos también están un poquito más pegados ahí el señor le interesó más de hecho el campo y me estaba abandonado porque ya no no la misma mantenimiento tenía mucho movimiento el campo de fútbol la zona de los árboles posteriores al campo de fútbol tenían bastante cuidado también se regaban mucho en ese tío pero ahí no tienen pozo de agua ahí le están dando un aljibre de agua en la parte este pues esta es la parte y de ahí le llegan porque le llevan con pibas y le diste el mitin por gravedad yo el campo tengo rato que no me meten pero ese campo ni en tiempos ya no ha estado muy bien porque le meten muchos partidos en fútbol está muy boludo está muy irregular estaba exactamente entonces siempre pesaba mucho para jugar ahí porque yo llegué a jugar muchas veces en ese campo y si las queman muchos tubillos y rofillas por la falta de irrigación estos abuelitos que están ahí ya no han crecido mucho y para mí están despejados desde el resultado del riesgo ahora que estén los habitantes ahí si los cuidan se van a poner bonitos porque si yo los veo toda esa parte está descuidada está descuidada pero si los árboles están en la parte posterior de lo que sería el 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 pues el terreno y ahí lo que importaba mucho era tanto fue la opinión de personas que no somos expertos en la construcción opinaba la importaba mucho la opinión por eso es importante que estuviera ahí el regidor yo siempre digo que fue regidor en este caso de las públicas y es muy amable así llegó y nos dio su opinión técnica de hecho en la comisión ya probamos este ya tenemos el círculo que si se puede realizar observando los árboles en ningún momento se contemplan los pedidos en ningún momento no sabemos no sabemos qué vaya a pasar después a futuro porque la gente que llega tiene muchos tipos de ideas o calar y pudieran incorporarnos con ese permiso que estarán ahorita yo quisiera que esta esta aprobación le diera vigencia por muchos años es decir asegurarnos de que nadie la pudiera cambiar mas sin embargo como ustedes conocen llega la administración de nuevas llegan unas ideas y yo si quisiera que quieras hay gente inclusive hasta que en la casa le hicieran de acuerdo al respecto del árbol en muchos lugares hasta las ramas del árbol si están dañando una parte de una de una estructura de un techo le sacan la vuelta y lo ponen hasta bonito se ve en un lado de las casas sobre todo fraccionamientos campestres que a este lado le sacan la vuelta hasta el camino también y se adaptan a la vuelta también entonces ojalá esto fuera ejemplo de cómo convivir con los amoritos que nadie los estudia yo me estaba acordando también de una junta de camino donde si recuerdo el rumbo de que ya vimos acá por lado de donde fue Ramón desacabada que hubo una molestia muy grande en la sociedad y hace el comentario nuestra presidencia principal decía pues va a ser bien difícil poder construir porque donde quiera va a haber armas pero pero la idea es de que se adapte el ser humano a vivir en armonía con la naturaleza también hay que acostumbrarnos a hacerlo entonces nuestra aprobación es que no haya ningún arma talada nuestro fundamento es que no la política dice que es factible por tamaño que tenemos y proyectos internacional de que si se realice respetando la vida de la vida y en este caso como comisión pues yo le estoy haciendo una progresión así está así está la razón y en esa condición la vamos a probar para que así sea ¿verdad? para que la verdad es una poda de árboles que es de saneamiento para quitar un muérdago y es una poda de árboles que es estética trayectora es abuelito si están los clarones entonces de repente estarán sobre la línea echarse de abondas o de dicha lo que es la fronda para que tengan las personas importantes y ojalá que esta idea por la que mucho tiene bueno las personas que nos plantaron son años con algo de iniciativas o otra iguales a ver las normas no se ven y en este caso si se va los dos no son demasiado grandes porque son tan pequeños pero ahí puedes adaptar la parte de atrás áreas de la vivienda hay muchas cosas que hacen ahí y a repente quien construye y quien quiere hacer ahí yo no me gustaría me gustaría perdón mucho Ramón que inclusive una vez que hagan la coda si saca por lo que comentó en este regidor saca una foto de cómo estamos ahorita y una proyección en relación a la dimensión de los de los terrenos puede uno sacar una foto lateral y al sacar la foto lateral no ver el espacio que ocupa el árbol en el terreno ahorita y luego después cómo va a quedar después de que haga su poda adecuada porque si yo vi por la exclusión de pues en este caso el arquitecto de la obra pública de esta compañía del arquitecto de la tierra y en este caso también del dueño de esta empresa de JDR es decir hacemos lo que sea conveniente que nos indique en este caso el tariento por producto ecológico sería interesante sacar las fotos posteriores a que se hagan las podas por no hacer fácil a trabajar de 90 mil arbolitos pero una vez que quede para ver cómo está antes y cómo está después y de hecho a la mejor hasta ponerle como una propuesta de que en futuras administraciones también que traten de que el crecimiento de las casas fuera más este adecuado y armónico con el ser humano que si se puede también y que eso tener la comida va a ser un grupo de la verdad y no tanto por lo que es el chiqueno sino también por lo por todas las otras cosas que representan representan que un agua tiene muchísimos muchísimas cosas buenas para el ser humano desde el mismo si no sale por ejemplo con el tiempo de calor a la sombra del agua hay dos grados menos de temperatura a la sombra del agua si afuera tenemos 40 grados a la sombra del agua de una sombra diminutos grados de otro lugar el color me ha servido mucho para la estabilidad psicológica también para la convivencia familiar el agua nunca y no solo fábrica sino también seres humanos pues que bueno que no pudiéramos dar ese valor al agua que tiene pero ahora hay que los seres humanos y más que vamos a hablar con muchos problemas del tipo de tipo ambiental entonces sería interesante Ramón luego dar esa chica y después se lo pasamos a los compañeros para que vean lo que se pudiera realizar y lo dejamos como presente también bien no sé si tenemos un comentario respeto pero ¿quiénes le da la orden apoyar? si ¿no es este como favor vamos a el dictamen? pues este va a ser es un dictamen un dictamen de valoración en este caso hacemos el dictamen nos apoyamos el dictamen que hace el compañero Ramón Navarro y así como él lo comenta así lo 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 muy bien entonces quien tenga bien aprobar esta petición muchas gracias pasamos al último punto el último punto es una petición que ya también lo leímos con el compañero que le vamos a pedir a nuestro compañero Ramón Navarro que es el que está más directamente con esta petición es una petición que nos hace la señora Adriana Gabriel que es administrativo de la empresa y nos hace partícipes de un problema una carta que le di a la presidenta municipal con coja a un servidor y pues el compañero Ramón nos está platicando y nos muestra las otras cosas así tomar la palabra para que nos comete este problema ahí el problema es que están unos árboles salitos con natural bastante grande y el hecho es que están cerca de lo urbano no se lo urbano y ha sido un santuario para las arrapateras entonces ahí el problema que están dejando es de las heces el olor y plumas que están generando de los animalitos al estar en la de la de la sanidad ahí el año pasado ya habían tenido asentamiento con un servidor se pusieron en contacto con los dueños de los precios porque como están dentro de precios privados nosotros no podemos realizar ahí una hoja ahí la intención era bajar un poco de altura a los árboles para que las aves se reubicaran todas y bañarse a otro espacio eso fue lo que se recomendó pero al parecer nos había un de acuerdo entre los propietarios y los afectados y no llegaron un tipo de acuerdo para poder realizar este trabajo y lo vuelven a tomar como petición pero pues ya se había hecho el acercamiento entre ellos nosotros nada damos el vínculo para decidimos cómo es lo que se puede hacer y contactamos a los afectados con los duendes del precio y ellos tuvieron que no 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 se llevó a pago y ahora pueden presentar la fortitud de este pendiente que les dije a que había ellos que hasta los años es un riesgo a la altura que tienen los apos pero pues ahí están dentro del área particular donde uno no puede intervinir y determinar pues dar las reglas y determinar qué más costa por la cosa que no se puede hacer si me permite el carácter sin una cantidad privada sin embargo si con riesgo tanto el interminable como la de la policía por lo resaltar que el raro va siempre puede dañar lo que es fuera de la población y si ya están como están que existe una pausa masiva pues eso es un problema de de salud y creo que sí se puede yo creo que yo como sugerencia que existe a través de nuestro municipio existe tenemos que carácter constitucional y ya la bueno que ya la diferencia es que tenemos que mantenir en los padres sí creo que primero informarnos basarnos en esa información si el día el próximo momento proceder hasta donde nos vamos a esperar que haya un daño de la salud para poder actuar mejor hay que ser antes si la circunstancia nos pobreza yo sugiero que tomemos patas en el asunto como alimentamiento y si le tiramos a esa imprecisión a una venta que haga un presente para evitar un problema de salud de salud pública se les dio pues de parte de la tecnología que se decidió hacer y ya se hizo contacto entre ellos y ellos continuaron ahí yo no sé si tengan ido algo por escrito pues hayan llegado a un acuerdo entre ambas bien yo aquí me abono y sobre todo abono en la propuesta que hace el doctor medina chinas muy correcta y certera porque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones tenemos muchos reglamentos pero no se les da la aplicación no se les da vida y en este caso el caso concreto del tema que estamos en el momento son algo específico en el peligro porque veo la integridad física de las personas y el artículo 95 habla y nos da la facultad porque dice que el derribo o poda de hambre en área de propiedad municipal o particular en las dos áreas este artículo habla de la propiedad municipal o propiedad particular dice que solo procederán los casos siguientes cuando cumplía su ciclo biológico cuando un árbol ya que se se lo en el ayuntamiento particular que se hay que hacer segundo cuando se considere peligroso para la integridad física de personas siguientes como es en este caso entonces tenemos el fundamento para nosotros por escrito la palabra respuesta es decir por esta razón ese masacramento se tiene que recusar como autoridad porque es nuestra función como expertos y como autoridad expertos porque conocemos la problemática de los peligros en este caso del año pero también como autoridad en hacer que se respete ese tipo de alimentos tercero dice cuando sus raíces o ramas amenazan destruir las construcciones o deteriorar las instalaciones el ordenado y no tenga otra solución hay ninguna otra solución el punto número 5 dice cuando la vegetación en sitios y espacios públicos afecte la infraestructura urbana o cause daños o perjuicios a terceros construya lineamientos de realidades en la construcción o apreciación de obras públicas o privadas y el quinto y el último dice por otras circunstancias graves aquí si del departamento de ecología que se supone que hay personas expertas y dices ¿sabes qué? pues este árbol y más algunos árboles que de repente por su talla por su envergadura por su inestabilidad pudiera provocar daño en alguna zona habitacional más vale hacer una caída preventiva antes de que hacerlo posterior al área que se 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 entonces en este caso yo creo que si fundamental el reglamento Ramón si tenemos que hacer alguna actividad inclusive ya se les había notificado es decir el acuerdo de la norma fue ya para la ejecución en un vehículo donde no salió la intercuerda pero como era particular y entre particulares ya quedaron pues en el convenio pues ya no sé cómo quedaron manuzma cualquiera que ya no procedió a la ejecución en lo mismo Ramón también en el reglamento viene quien tiene que hacer la ejecución también para que no les echar citas ellos a que deliberen que la tienen que hacer si checas el reglamento viene de ejecución el costo también que se le tiene que hacer en base a ese artículo tú reglísalo y tú comentas en este caso hasta el mismo y también tiene la facultad de hacer trabajo de está en específico también ahí y de acuerdo la ley de ingresos municipales que acabamos de probar viene una parte de la parte final de lo que son los costos y las acciones y ahí se puede uno ver cuánto es lo que cuesta y cuánto los tiene que cobrar viene del mínimo a un máximo pues en este caso no hay que dejar que la gente haga justicia o actividades cuando tenemos la normatividad del reglamento lo importante hacer es aplicar el reglamento que se va a hacer el mismo reglamento que dice va a ser la dependencia de este trabajo y el costo va a ser el siguiente y se hace todo legal y se hace sobre todo porque ya pasó más de un año pasó más tiempo y son árboles que están grandes entonces es mejor hacer el trabajo como debe de ser se fundamenta un reglamento municipal sin tratar de afectar a nadie se lo beneficia a la población y en base a la conexión les quitamos hasta un problema de aquí y se hagan el dinero más de dinero ya se hace y lo paga quien lo tiene que paga eso es lo que considero no sé si hay algún otro comentario de este tengo incluso en ciertas ocasiones también entran los dictámenes de protección civil obviamente por la posible caída de la misma por la altura le puede afectar a las viviendas entonces ellos pueden elaborar otro dictámenes en base a la afectación de la situación que estamos aumentando es un reto de eso vamos de lo que ya se tiene como comenta su compañero presidente no de metro que hay un sustento legal y también de protección civil también puede llegar hoy sabes que estas armas ya están muy secas el agua ya está muy bien y esa por la altura está comenzando a cierta altura también existen algunos procesos vamos para determinar si es bien importado la situación de afectación a los vecinos a la humanidad en general no directamente como situación económica pero si sobre el riesgo hacia la ciudadanía si si interesante la situación que comenta nuestro poder de la humanidad de hecho la policía siempre hace dictamen también es de por la que siempre hace al departamento de tecnología existe un algo de peligro de rumbar de rumbar tal lugar por lo cual sugerimos que haga eso ahora se le puede hacer una petición para fortalecer el el aquí está una dependencia que se encarga de la protección civil que opina esto pero fundamentalmente también es tener lo más oportuno que atienda y que respete los reglamentos sino pues van a ser como palabra fuerte a nosotros como integrantes nos toca ver que se hagan y que se piquen de la mejor manera posible y sobre todo hacer una una decisión de los mismos que la gente comente y comprenda todo lo que realmente se ordena es para administrar la comunidad no es una imposición así es es una pues es una especie de rato de la seguridad también las personas como en este caso y de sus bienes entonces sobre ese tenor se platica con las personas y se dice pues discúlpame pero este también lo aplicamos para que no haya más daño y es así pero si hay que tener esa seguridad y sobre todo esa pues la documentación legal correspondiente para fortalecer el problema doctor si realmente este paro es muy importante hemos primero que está fichado la ministra de la Nos argumentan que es propiedad privada y por lo tanto que ellos no van a ser nada. Se habló con el nuevo empleo y enseñó a cuidar sus errores. Creo que aquí me permití la edad de recuperar el trabajo, porque sí se propone la edad de los transportes. Yo creo que aquí sería tomar un acuerdo donde le enviamos a... A que fue que toquen un ambiente suritano, que viene la depresión civil suritana y se lo va a hacer. Ya procedemos, ya procedemos, ya en mi casa, a las dos españolas que ustedes saben, ya procedemos con la persona. Y aquí les señalamos, ¿tú cómo va a ir a la edad? Esa es una situación que tú no lo hagas y me retiene un costo a ser bueno. Esa es mi interés. Así es, doctor. No, por supuesto, doctor, claro que sí. Y sobre todo, pues, que en esta dictadura se dice que le han comentado, ya comentamos hace rato, de que posee una propiedad privada, no puede ser nada, pero el reglamento, el perdón, el artículo 95, que le cuenta, en todo propósito, lo hicimos en conocimiento, dice que este reglamento aplica a las áreas de propiedad municipal o particular también. Entonces, hay que aplicar este reglamento y con el fundamento que hemos comentado, y que ahorita refirme el doctor, otros dictámenes, en este caso, de protección civil, con más razón, si es sujeto, porque también los vientos, tienen más estupendimientos, y ya hay más riesgos, simplemente a base de hierro, ¿verdad? Entonces, estos ecuadictos, pues, son árboles gigantes, así les dice, los gigantes. Sí, bien. Vamos a, ahí en la gigantera, vamos a la gigantera. Son fráctiles. Son bien fráctiles también. Entonces, están muy seguros con sube y mucha, con su suelo, el quino está muy adaptado para ellos también. Más sin embargo, muchas veces vamos a tener, bueno, vamos a, en este caso, a adecuarnos y a tratar de resolver esa problemática que sí pasó. Entonces, llegó el reglamento, Ramón, ¿y tú tienes elementos para que se empiece a proceder? La otra problemática es que en un cambio no tenemos acertamiento con el juez. Siempre había una acción intermedia y ahí es que nos atendió, y pues también eso, o sea, y creo que también, pues, tomarlo pues como prioridad, ya no, no verla acertamiento de estas personas que siempre ponen los intermediares, sino realmente con el dueño, ver una cita o algo más directo con él para, para que sea, pues, más cercano. De hecho, Ramón, te digo, hay muchas cosas que, por ejemplo, el dueño tiene que, tiene que responder. Y se hace a ratito, de repente un citatorio, el ayuntamiento tiene la facultad de poder citar a las personas a que se presente con una autoridad municipal, con un juez municipal, y se le da un tiempo para que se presente. Si él está en Estados Unidos y está afuera, tiene que mandar a una persona a su representación para que tome decisiones. Pero sí se le da un plazo para que les hubiera este problema a él. No me sea excusa para dejar este problema por más de un año y decir, no, 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 sino que el ayuntamiento sí puede intervenir, tú te puedes apoyar, si el dueño dijera, no, pero no, no, no está el dueño. O sea, es un citatorio legal por la vía legal. Ahí en la ministra también se le hacía su citatorio para que se presente un plazo perentónico con un hispano, yo puedo decir, es decir, ¿cuánto tiempo tiene que presentarse? Si se documenta que no se presentó y que se le hace un acta también de recepción de los documentos, ¿quién lo recibió? Y se documenta que sí lo recibió. Y no se presentó, en base a eso ya se hace el procedimiento. Y esto, hay mucho recurso legal en la vía. La forma es, perdón, el asunto es tratar de resolver algo que sea peligroso que por un asunto administrativo se pudiera complicar en este sentido. Pero en este caso tú puedes pedir apoyo con sindicatura y te puedo decir de qué forma se puede hacer esta persona o un familiar afronte la situación. Y yo creo que no hay ningún problema de ese sentido. Sí, pero sí apóyate también con las otras dependencias para que tú tengas también un respaldo y tampoco te expocas a que te arreglan o a otra cosa también. Porque hay que decir que sí debe ser un poquito medio violenta y es bueno que tú siempre menciones que se está actuando bajo el reglamento. Te comento eso pues porque desde el 95 que empezó la ecología, el departamento de ecología, pues empezó antes como el 93, 94. Siempre ha sido abatallable porque es tratar de cambiar costumbres y ya que nos hicimos para, en este caso, para la naturaleza. Y desde entonces, pues hay muchos problemas cuando van a hacer un permiso o sacar una, o perdón, para hacer una conexión a nivel rural, están haciendo quemas, porque tienen que hacer quemas intencionales. Entonces se les va y se habla con ellos hasta pistola sacada. Entonces es peligroso, ¿sí? Pero de una forma u otra, con precaución, en ese sentido hay que tratar de aplicar los reglamentos. Muy bien, pues no sé si haya otro comentario al respecto de esta propuesta que nos hace la persona que es la administración de esta empresa, en relación pues a que se resuelva este problema y con los que comentamos, pues no sé cómo le hace a punto de acuerdo también, que se haga un punto de acuerdo en que se van a aplicar los reglamentos extensos en la materia y relacionados con el mismo. Como en el caso de Coloquia, en su artículo que acabamos de mencionar y también hay otros artículos de Coloquia donde dice que tiene que hacer la actividad para que no se ponga en discusión. Hay los reglamentos, nada más en base del artículo también fundamental apoyante con el dictamen de protección civil y en su momento también con la sindicatura para que diga de qué forma se puede hacer que la persona haga caso de este comienzo de una manera pronta y fundamental. Quien tenga bienvenidos a aprobar este propuesta que le vamos a enviar, ¿qué no habría que estar levantando su mano? Bien, por... Pasamos al punto número 9, que son puntos varios. No sé si tenga puntos, compañeros, yo no tengo ninguno de puntos varios. ¿Puedo ver? Bien, entonces, no habiendo más asuntos por tratar, pasamos al punto número de la clausura y siendo actualmente las 14 horas con 25 minutos del 15 de febrero damos oportunidad la sesión número 16 de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Institucional. Muchas gracias por su presencia.